A mí me gusta dar charlas de lo más simple, lo más simple que tenemos en el cielo. Lo que nadie puede decir que no sabe es que está el sol y la luna en el cielo. Entonces yo les voy a hablar a ustedes del sol y la luna, pensando sobre todo en niños de unos, bueno, niños desde 8 a 98, todos valen, todos podemos siempre aprender un poquito más. Por supuesto que los adultos que estén con sus hijos viendo esta transmisión deberían de saber todo lo que yo voy a contar, pero bueno, no está de más escucharlo una vez más, sobre todo porque a lo mejor los niños después le pueden hacer preguntas. O a lo mejor los papás le van a tener que preguntar a los niños de qué estuvimos hablando. Así que veamos la primera lámina, partamos en qué barrio vivimos. A ver si podemos. Aló. David. Perdón, pero yo no controlo el paso de las láminas, entonces quiero que alguien me vaya pasando las láminas. Esto de la tecnología a mí me supera un poco, pero David no está atento, parece, para pasar las láminas. Bueno, perdón, estaba distraído, ahora soy yo el que estoy en la luna. Bueno, nosotros vivimos... ...en el sistema solar. El Sol es lo más grande, lo máximo que tenemos por aquí. Y hay ocho planetas que se agrupan en dos familias. Los planetas tipo Tierra, que son planetas chicos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y después planetas grandes de verdad, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Veamos la lámina siguiente, por favor. Y aquí los vemos en persona. El Sol está a la izquierda de la lámina. El Sol es 109 veces más grande que la Tierra. 109 veces significa que si la Tierra fuera de un centímetro, el Sol sería casi de un metro diez. El Sol sería enorme comparado con la Tierra. Ya se los voy a mostrar. Ahí están los cuatro planetas chicos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y los cuatro planetas grandes. Verticalmente la escala corresponde a los tamaños de los planetas. Pero están todos puestos juntitos porque el sistema solar es muy grande. Están todos girando de la misma manera alrededor del Sol. Pero ahí están. Cuatro planetas grandes, cuatro chicos y algunos planetas enanos, entre ellos Plutón. La lámina siguiente. Aquí los vemos a los cuatro chicos. La Tierra tiene la gracia de ser el más grande de los cuatro chicos. Que son la Tierra y Venus. Son bien parecidos. Marte y Mercurio son como la mitad de los dos anteriores. Y Plutón, que ahora es considerado un planeta enano, porque es muy chiquitito, incluso es menos de la mitad de Mercurio. La siguiente lámina nos muestra los planetas grandes de verdad. Júpiter, once veces más grande que la Tierra. Saturno, nueve veces y media más grande que la Tierra. Urano y Neptuno, cuatro veces más grande que la Tierra. La siguiente lámina, ahora ya vamos a ver al Sol. Y ahí abajo están los planetas, más o menos en la misma escala. Y ustedes pueden ver que los planetas, ya la Tierra se ve como un puntito negro en esta lámina y el Sol es una inmensa bola. La siguiente, sin embargo, el Sol es una estrella. El Sol es una estrella y en el cielo podemos ver cinco mil, diez mil estrellas. Pero en la Vía Láctea, esta franja blanquecina que cruza el cielo en el invierno, se pueden, se estiman en doscientos mil millones las estrellas que hay en la Vía Láctea. Miren, y ahí tenemos el Sol comparado con una estrella ya grande, grande, que es Arturo, una estrella gigante entre amarilla y roja. Ahí está dibujada amarilla. que es unas cuarenta veces más grande que el Sol. Pero en la siguiente vamos a ver chiquitito Arturo que está por acá abajo y tenemos Antares que es la más grande de las estrellas que vemos a simple vista. La más grande es Antares que es unas quinientas veces más grande que el Sol. Betelgués también anda más o menos por ahí quinientas veces más grande que el Sol. Aquí está dibujado un poquito más chico. Aldebarán, Rígel, Arturo y de aquí el Sol sería apenas un píxel. Bueno, la siguiente les dije que iba a hablar del Sol y la Luna. El Sol lo vemos todos los días. Naturalmente el Sol sale todos los días porque obviamente el día el día es cuando está el Sol sobre el horizonte. Así que decir que el Sol sale todos los días es una manera de decirlo como al revés. El Sol es enormemente grande y es una gran bola de gas. El Sol no es sólido no es líquido es solo gas. Es como la atmósfera de la Tierra como el aire que respiramos pero hacia adentro se va haciendo cada vez más denso y hacia adentro el Sol el corazón del Sol es muy denso es decir, es muy duro tiene como un cuesco y es muy caliente. y ahí genera energía que se transmite por dentro del Sol y esa es la energía que el Sol irradia al espacio segundo a segundo. La siguiente nos muestra un fenómeno que el Sol muchas veces presenta que son manchas en su superficie. Esas manchas empiezan a crecer a crecer a crecer se mancha no entero pero se mancha bastante el Sol y después disminuyen las manchas y después vuelven a ocurrir y después vuelven a disminuir cada 11 años el Sol se llena como de espinillas y después se le pasa se llena de nuevo y eso son tormentas magnéticas. La siguiente vemos ahí una tormenta magnética que tira una lengua de fuego hacia arriba de la fotósfera del Sol que tiene proporciones enormes. La siguiente nos muestra que el Sol gira bueno aquí yo por lo menos lo veo como un pepino el Sol es redondo es casi como una pelota no es como yo lo estoy viendo por lo menos y gira cada 25 días entonces si vemos manchas hoy día mañana la vamos a ver un poquito girada y pasada un poquito girada las manchas están delante nuestro como casi dos semanas y después están detrás casi otras dos semanas ahora las manchas no sobreviven mucho más de un mes y se disuelven y después crecen otras manchas son como tormentas locales en el Sol la siguiente aquí nos muestra una de estas lenguas de fuego una protuberancia solar y miren ustedes que arriba hay una bolita azul que representa en escala al tamaño de la Tierra esa lengua de fuego es por lo menos unas 30 veces más grande que la Tierra y en el recuadro abajo se ve el Sol entero y la lengua de fuego que se ve como como 10 para las 10 si esto fuera un reloj estaría como 10 para las 10 es la lengua de fuego que está puesta ahí en grande la siguiente nos muestra esto es una foto que ya no es en luz óptica sino que es en ultravioleta y tiene zonas muy brillantes y zonas un poco más oscuras el Sol no es una no es una bolita como una pelota de fútbol pintadita y fácil no es una cuestión muy activa pero que nosotros si lo ve lo estamos viendo desde 150 millones de kilómetros la distancia de la Tierra al Sol son esos 150 millones de kilómetros ya un kilómetro es bastante 100 kilómetros imagínense el largo de Chile son 4000 kilómetros 4000 estos son 150 millones de kilómetros la siguiente nos muestra un detalle de estas estos campos magnéticos que tiran partículas cargadas y que se ven muy brillantes la siguiente hay una protuberancia aún más bonita miren esta lengua de fuego que sale aquí como 20 para las 7 del reloj del Sol y bueno el Sol es el origen de la vida en la Tierra si algún gracioso apagar el Sol en menos de una semana estaríamos todos muertos todos los efectivos de la Tierra y todo lo que hay porque la Tierra tiene 250 260 grados bajo cero el calor interno de la Tierra podría caer un poquito a la superficie pero estaríamos por debajo de 100 grados bajo cero la siguiente bueno aquí imagino que este objeto celeste lo conocen esta es nuestra morada esta es la casa donde vivimos esta es la Tierra ahí se ve un poquitito del África el cuerno del África Madagascar abajo se está viendo la Antártica blanca y con hielo la siguiente ya nos muestra donde vivimos nosotros esta larga la siguiente David ahí ya nos pasamos una no tanta otra para atrás ahí claro ahí tenemos Sudamérica nosotros en Chile estamos en el borde izquierdo de Sudamérica pero tenemos América arriba México Estados Unidos Canadá bueno aquí vivimos nosotros este el hogar de todos y de todas mil millones de personas y tenemos que cuidarlo mucho cuidarlo mucho la siguiente aquí nos ve aquí la foto tomada por la que está a 400 kilómetros sobre los edificios y ahí donde ya el cielo se empieza a poner negro una cosa que parece que parece que es enorme lo podemos ver ahí bueno espero estar en el aire de nuevo discúlpenme pero el internet en mi casa funciona reguleque así que ahí estamos de nuevo ahí tenemos una imagen de la luna como les digo la luna es cuatro veces más chica que la tierra y está llena de cráteres no tiene atmósfera al no tener atmósfera tampoco puede tener agua líquida porque los líquidos solo son tales en la medida que una atmósfera los comprima la siguiente por favor nos va a mostrar una imagen completa de la luna y sobre todo a los niños les cuento que la luna nos da siempre la misma cara a nosotros la luna gira alrededor de la tierra en un mes pero gira sobre su eje también en un mes de modo que las dos cosas están sincronizadas vemos siempre la misma cara que es esta que se muestra aquí en la fotografía y en esas manchas negras bueno yo no les puedo mostrar pero si uno tiene un poquito de imaginación parece como que hubiera la figura una sombra de un conejo la siguiente nos va a mostrar ahí con una línea azul están dibujadas las características del conejo la cabeza del conejo es el número 4 que está como de lado las dos orejas son el 6 y el 7 el tórax del conejo es el 3 las patitas delanteras son el 8 el estómago y la panza del conejo son el 2 y el 1 ya sería la cola y el 9 serían las patas cuando ustedes vean la luna en el cielo miren porque a veces se ve como chuequito el conejo traten de ver la figura del conejo hay toda una historia tanto japonesa como mexicana que que habla de que un conejito que se portó muy muy bien los dioses lo premiaron poniendo su estampa en la sombra de la luna así que cuando vean la luna acuérdense de este cuento del conejo y si no busquenlo ustedes en internet y pongan cuento del conejo a la luna y van a van a encontrar esta historia en la siguiente aquí en esta lámina está la luna que es el más chiquitito de los tres y como comparación está otro satélite un satélite de Saturno que se llama Titán que es junto con Ganímedes de Júpiter los dos satélites más grandes nuestra luna es un poquito más chica que Titán pero es como la cuarta parte de la tierra la tierra lo que está a la derecha así que para que tengan una idea la luna la tierra la cintura de la tierra son 40.000 kilómetros la cintura de la luna son como 10.000 kilómetros es más chica pero no se creen que uno podría caminar dándole la vuelta a la luna en un ratito la siguiente bueno aquí tenemos lo que le pasa a la luna tenemos al sol y la tierra está dando vuelta alrededor del sol pero la luna da vuelta alrededor de la tierra entonces la siguiente nos muestra lo que le ocurre a la luna aquí cambiamos el sol está a la izquierda la luna está dando vuelta en torno de la tierra y cuando la vemos en el extremo derecho le vemos toda la carita iluminada pero la luna después avanza y solamente vemos la mitad de día y la otra mitad está de noche en la luna entonces la vemos sin iluminación cuando está en el lado bueno izquierdo de la fotografía de este dibujo vemos la parte en sombra de la luna ahí decimos que está la luna nueva porque apenas se ve un cachito de luna y después empieza a crecer y a crecer acá en el medio se dice que está en cuarto creciente hasta que llegamos de nuevo a la luna llena las fases de la luna la luna todos los días sale casi una hora más tarde si hoy día la luna hoy día la luna está saliendo como a las 5 de la mañana bueno mañana si hoy día sale a las 5 mañana va a salir a las 6 y pasado va a salir a las 7 y pasado pasado mañana a las 8 todos los días la luna sale una hora más tarde y por eso es que va cambiando la posición de la luna con respecto al sol eso es la causa de las fases de la luna la siguiente nos muestra un cuadro aquí tenemos desde la izquierda abajo una luna en creciente pasa por cuarto creciente ya se engorda un poquito más hasta que está como luna llena y después cuando se pasa de luna llena que ya va saliendo a las 1 de la mañana a las 3 de la mañana pasamos por cuarto menguante por cuarto menguante pasamos cuando la luna sale como a las 12 de la noche cuando sale a las 12 de la noche el sol está abajo y la luna está medio iluminada cuando sale a las 12 de la noche y ya finalmente la luna nueva sale junto con el sol la siguiente nos muestra este mismo cuadro pero con otra secuencia a la izquierda una luna chiquitita va engordando de ser como un plátano que se ve en el atardecer hasta que la vemos en el meridiano en el momento de la puesta del sol y después la vamos viendo hasta que la luna llena sale la luna llena sale cuando se pone el sol se pone el sol y sale la luna cuando la luna está llena pero como les digo la luna va saliendo son 50 minutos más tarde cada día pero es casi una hora la siguiente las grandes características del sol con respecto a la tierra es que gracias al sol tenemos las cuatro estaciones del año tenemos un verano que después del verano en que hace calorcito y uno puede bañarse y todo lo demás viene el otoño la siguiente lámina nos muestra otra alegoría de las cuatro estaciones la siguiente por favor tenemos bueno todo el mundo sabemos la primavera a la cual vamos a entrar ahora el 21 22 de septiembre después viene el verano el 21 de diciembre después el otoño el 21 22 de marzo y finalmente el invierno el 21 22 de junio y no no ocurre siempre en el mismo día del mes porque el año tiene 365 días pero cada cuatro años se agrega un día el 29 de febrero ocurre solo cada cuatro años eso corre un poquitito el comienzo de las estaciones y la siguiente esta es la más complicada la verdad es que tampoco tenía mucho tiempo veamos la lámina siguiente por favor David ¿por qué tenemos estaciones? en esta en este dibujo ustedes pueden ver esta es la órbita de la tierra alrededor del sol la tierra gira en 24 horas pero el eje de rotación está inclinado está inclinadito así y entonces en una época aquí a la derecha en la figura el sol le pega más fuerte a la parte sur calienta mucho más el sur que el norte y eso hace que sea verano en el hemisferio sur y que sea invierno en el hemisferio norte de hecho el polo norte en el momento de la figura de la derecha está en sombra hay una noche que dura varios meses en el polo norte y se acumulan hielos cuando ellos están en invierno y nosotros estamos en verano media vuelta más tarde cuando estamos acá cuando estamos a la izquierda en ese dibujo el eje de rotación mantiene su inclinación y entonces le llega más luz al hemisferio norte entonces va a ser verano como ahora ahora que estamos en agosto está todavía en verano en el hemisferio norte y en invierno en el hemisferio sur entonces el hecho de que la tierra gira alrededor del sol pero su eje está inclinado es la inclinación del eje lo que causa las estaciones porque como digo las estaciones son contrarias en los dos hemisferios en Europa y en Sudamérica estamos a veces nosotros en verano y ellos en invierno y después cambiamos los roles en la primavera y en el otoño el sol ilumina más o menos por parejo ambos hemisferios y se dice que el sol está en el equinoccio el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño equi es que es igual noxio las noches son iguales las noches y los días son iguales tanto en el sur como en el norte y en los puntos extremos del verano y del invierno son el solsticio de invierno y el solsticio de verano porque si ustedes observaran la salida del sol todos los días el sol sale en un punto distinto cuando vamos al invierno el sol sale para nosotros más al norte más al norte más al norte y el día se hace bien cortito y cuando detiene ese movimiento que es el cuando se queda quieto el solsticio es que el sol se queda quieto ahí se devuelve pasa por el equinoccio y llega al solsticio en el otro extremo bueno por último la siguiente los eclipses el año pasado tuvimos un eclipse muy bonito el eclipse ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y nosotros la luna en el cielo más o menos se ve del mismo porte la luna es mucho más chica que el sol el sol queda cuatrocientas veces más lejos que la luna pero el sol es cuatrocientas veces más grande entonces es como si uno tiene una cosa muy cerca de la mano con una cosa en la mano uno puede tapar algo que sea un edificio que está cuatro o cinco cuadras de uno no es que la mano sea más grande o del mismo porte que el edificio pero es que el ángulo que sustienden en el ojo un objeto lejano o un objeto cercano puede ser el mismo a pesar de que los objetos pueden ser muy distintos la lámina siguiente nos muestra qué pasa en un eclipse aquí tenemos los tres actores en un eclipse esta obra tiene tres actores el sol está arriba a la izquierda la tierra que está abajo a la derecha y la luna se metió entre medio eso lo hace dos veces al año dos veces al año la luna puede tapar el sol y produce una zona si ustedes miran en la tierra hay una sombra que es la sombra que produce la luna sobre la tierra pero hay una parte dura una sombra negra que se llama la umbra la sombra sombra y alrededor de la umbra está la penumbra que es una sombra suave que si estuviéramos parados ahí veríamos al sol parcialmente tapado por la luna la siguiente si no entendieron la lámina anterior a lo mejor tampoco entienden esta pero aquí con dos láminas les doy dos opciones está el sol a la izquierda la tierra a la derecha la luna se metió entre medio y la sombra de la luna se proyecta sobre la superficie de la tierra este deambular de la luna en el cielo que empieza a tapar el sol lo tapa totalmente y después sigue caminando la luna hace que el eclipse pasa pasa por la superficie de la tierra y siempre pasa más o menos en dirección oeste hacia el este aquí como referencia geográfica en Chile siempre los eclipses vienen del océano pacífico cruzan Chile y entran en Argentina o en el extremo norte de Chile si cruzan el extremo norte pueden entrar en Bolivia y seguir caminando para Brasil pero siempre los eclipses van de mar hacia la cordillera de oeste hacia el este la siguiente esta foto es una foto tomada desde un satélite y se puede ver el momento de un eclipse en el eclipse hay una mancha de sombra que está en la parte superior izquierda de la tierra por ahí bueno yo estoy indicando pero ustedes no lo ven así que estoy pero se ve esa es la sombra que produce el eclipse y esta sombra avanza con una velocidad bastante grande como de 1800 kilómetros por hora si uno tuviera un avión súper rápido uno podría seguir el eclipse uno tendría que tener un avión con un techo transparente y uno podría seguir el eclipse y hacer que el eclipse durara mucho más rato la siguiente esto nos muestra una secuencia esta secuencia parte abajo que está el sol saliendo entre medio de los árboles y la luna empieza a taparlo hacia arriba lo va tapando cada vez más hasta que finalmente lo tapa del todo aquí hay tres etapas en que la luna está tapando al sol y después aquí la luna en esta secuencia siempre va caminando hacia abajo aquí caminando hacia abajo tapó al sol y aquí caminando hacia abajo lo va destapando esta parte dura como una hora y cuarto esta parte dura como una hora y cuarto y el momento de la totalidad en que está todo oscuro puede durar unos poquitos minutos uno dos tres cuatro minutos la siguiente esto es lo que uno puede ver del sol cuando la luna lo tapa esta es la maravilla el sol tiene una tremenda peluca así como un peinado afro con las mechas bien pero esa luminosidad solo la vemos cuando la luna tapó totalmente al sol la siguiente es otra imagen eso que vemos ahí se llama la corona solar y la corona solar tal como el sol se lo mostré al comienzo está lleno de cuestiones raras hay campos magnéticos y hay partículas cargadas que se mueven en esos campos magnéticos acá en la corona hay también campos magnéticos y hay partículas que se mueven a lo largo de los campos magnéticos la siguiente es una foto en falso color esto nunca la cosa es así pero tomado en dos filtros distintos uno toma fotos en un filtro azul en un filtro rojo y después lo puede combinar y armar un pseudo color y esto se ve que la corona se extiende a dos tres radios solares el radio del sol es decir lo que va del centro del sol hasta el borde son como 700 mil kilómetros y desde lo que es como la pseudo superficie del sol la fotósfera hasta afuera tenemos fácilmente un millón y medio de kilómetros entonces hay toda una una periferia que es muy interesante de estudiar porque esa periferia se extiende y en alguna medida llega hasta la tierra entonces entender la corona entender los mecanismos físicos que funcionan en la corona es muy importante para saber lo que nos puede pasar acá en la tierra si hay una eyección coronal masiva o los momentos de máxima actividad solar que puede hacer el viento solar en la tierra la siguiente esta es la forma correcta de mirar un eclipse el 14 de diciembre vamos a tener un eclipse en toda la región de la lacanía y esta es la manera correcta de mirar el eclipse ponerse unos anteojos especiales y mirar el cielo de esa manera yo para no ser menos la siguiente hoy día en la tarde al mediodía me puse unos lentes especiales que conservo aquí del eclipse anterior esa es la manera que tienen a todos los jóvenes a todos los niños tienen que conseguirse que en la escuela o que el papá les compre esos anteojos valen muy baratos muy baratos no deben tener un costo de más de mil mil quinientos pesos entonces tener unos de esos sirve yo me estuve entreteniendo ahora al mediodía mirando el sol un rato con los lentes por supuesto uno no puede mirar sin lentes el sol ni siquiera por un ratito muy cortito porque la retina el material sensible de nuestro ojo es muy delicado y uno se puede quemar el ojo muy fácilmente pero con esos anteojos uno no ve nada absolutamente nada salvo si mira el sol uno levanta la vista y se ve el sol muy bonito hoy día no tenía ni una mancha por lo menos yo estuve mirando un rato no pude verle ninguna mancha pero cuando tiene manchas hartas manchas incluso con ese tipo de lentes uno las puede ver así que si se consiguen unos lentes para el eclipse no los guarden para el eclipse siguiente que va a ser en 40 años pero pueden usarlo para mirar el sol con mucho cuidado le pueden preguntar al profesor y pueden ver cuando se ven manchas en el sol averiguan por internet y pueden mirar la siguiente esta es la zona de Chile donde vamos a tener un eclipse el 14 de diciembre para los que no entiendan muy bien este mapa que yo sé que es lo que hay pero tampoco lo leo del todo está esta línea roja es el centro del eclipse lo que uno llama el eje del eclipse y las dos líneas azules definen el rango donde el eclipse va a ser total entonces en la parte norte de este rango está la ciudad de Temuco en el sur de Chile y en el rango de acá abajo está San José de la Mariquina que es una pequeña ciudad en ese rango y el eclipse pasa por la localidad de Teodoro Schmidt pasa por la localidad de Gorbea por Villa Rica y Pucón este lago es el lago Villa Rica y después pasa casi un poquito al sur de Caragüe esos son los lugares donde el eclipse es óptimo y va a durar como dos minutos ocho segundos dos minutos nueve segundos ese es el rango de duración de este eclipse si uno se va hacia los bordes el eclipse va a durar menos en Temuco dura como 40 segundos en Panguipulli también dura como 40 segundos pero ya por ejemplo en Lanco se dura como un minuto veinte y así uno a medida que se acerca en Gorbea en Villa Rica y en Pucón va a durar dos minutos enteritos desgraciadamente con la pandemia no sabemos si vamos a poder ir al eclipse pero los que tengan la suerte de ver el sol tengan a mano unos lentes consíganselos ya porque cuando se acuerda mañana el eclipse voy a tratar de conseguir los lentes no van a estar tan fácilmente disponibles cuando falte un día para el eclipse y por último la última lámina es que si el sol si la luna se puede meter entre la tierra y el sol también se puede meter detrás de la tierra en la sombra de la tierra y se produce un eclipse de luna y la luna cruza cruza y se mete en la sombra de la tierra cuando está en el medio y está muy apagada la luna está muy muy débil pero esa luz débil en medio rojiza porque un poquitito de luz solar se cuela por la atmósfera de la tierra y se mete en el cono de sombra de la luna esto lo llaman la luna de sangre es una luna como color pobre un eclipse de luna tiene la gracia de que lo pueden ver desde Canadá hasta la Patagonia todos los lugares del planeta que estén viendo la luna van a ver como la luna se mete en la sombra en cambio los eclipses de sol son mucho más egoístas porque solamente los que están en una pequeña franja van a ser los que van a ver el eclipse y yo creo que con eso ya por lo menos les conté las fases de la luna las estaciones del año y un poquitito que es la luna y el sol y algo de los eclipses así que por ahora eso sería todo la siguiente lámina creo que le pone el punto final a esta presentación así que si hay preguntas encantado les puedo contestar bueno siempre que yo lo sepa yo sé bastante de esto pero no lo sé todo así que estamos todos siempre estudiando perfecto profesor ¿me escucha? sí, sí fuerte y claro perfecto súper voy a empezar a leer algunas preguntas que han llegado decenas o sea cientos de preguntas que están llegando ¿ya? mira la primera bueno Mariel Cisterna dice profesor quiero ser como usted ¿dónde estudió? bueno mira yo tuve la suerte el privilegio de estudiar en una escuela pública en Parral con la señorita Elena fue como mi madre adoptiva porque yo entré chiquitito a los 5 años a la escuela y ella me adoptó como cachorro y después estudié en Parro Sarana que era un gran colegio desde el año 59 al 63 estudié en Parro Sarana después estudié en la Universidad de Chile y tuve el privilegio de obtener una beca para irme a estudiar a Toronto a Canadá y viví 5 años en Toronto 5 años y medio que bueno para mí fue la experiencia de la vida yo nunca había estado fuera del territorio nacional yo salí con 25 años y volví con 30 31 y así que esa fue mi educación pero pero mi educación no tiene nada de distinto de lo que puede tener cualquiera de los oyentes en mi educación en Parral no quiero olvidar estuve dos años en el liceo de Parral Parral tenía el liceo en esa época yo estudié el sexto humanidad perdón sexto básico y primera humanidad lo estudié en el liceo de Parral la escuela pública número uno que ahora se llama Pablo Neruda el liceo de Parral dos años el Barro Sarana cinco años la Universidad de Chile cinco años y después la TES y todo lo demás y finalmente obtuve una beca para irme a Toronto así que cualquiera puede hacerlo y la verdad es que lo más importante es tener perseverancia y estar convencido que eso es lo que uno quiere hacer uno fracasa en general en una empresa cuando no la hace con una convicción total si uno está enamorado de lo que está haciendo con más trabajo con menos trabajo con más esfuerzo con menos esfuerzo uno logra los resultados así que la chica que dice que quiere ser como yo bueno en el Barro Sarana de partida entiendo no sé si sigue siendo un colegio de hombres pero antes era internado y ahí era era solo de hombres pero cualquier liceo bueno lo puede llevar a uno muy lejos y de repente depende mucho de un profesor y ahora bueno la maravilla del internet es que cualquiera de los estudiantes que nos están escuchando y viendo si tiene ganas de aprender puede ir consultando cosas por favor si quieren aprender traten siempre de buscar información en sitios que sean confiables de astronomía yo navego muchas veces en internet y hay muchas cuestiones que uno bueno esto mirando para mostrar las fases de la luna habían varios sitios que hablaban de por qué conviene cortarse el pelo con una cierta fase lunar por qué conviene no por favor si ustedes consultan los grandes observatorios del mundo la ESO 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 European Southern Observatory o Aura o el JPL de la NASA tienen información de astronomía que es excelente Wikipedia yo también me animo a recomendarla porque yo por lo menos en astronomía no he encontrado nunca a veces hay algunos artículos un poquito más débiles pero nunca una cabeza de pescado yo nunca he visto nada malo en Wikipedia tiene agua a mano algún tecito porque son muchas así que para que responda varias de ellas mire no sé cómo se responde en corto esto pero dice cómo se formó la gravedad la gravedad es una propiedad de la materia que dos masas se atraen y eso es un hecho de la causa no hay una causa de la gravedad que nosotros podamos entender eso es algo en la naturaleza uno tiene que observar lo que hay y uno observa que la materia aquí y la materia acá se atraen con una fuerza que dicho en la representación de Einstein una materia la materia es una bola de energía es una forma de energía si yo tengo una tremenda piedra acá esa piedra perturba el espacio-tiempo a su alrededor y otra piedra que pase por ahí va a tener que caminar en ese es como una cama elástica que se siente un elefante en un lugar y si uno tira una bolita la bolita o va a entrar en órbita alrededor del elefante o algo así entonces eso es lo que hay no es que durante un cierto tiempo el universo no tuvo gravedad y de repente la gravedad la desarrolló la gravedad es algo innato es una propiedad inmanente de la materia aquí hay otra pregunta profesor dice José Navarro pregunta ¿por qué Marte perdió su atmósfera? muy buena pregunta todo parece indicar Marte tiene diez veces menos masa que la Tierra si la Tierra pesara un kilo si la Tierra pesara diez kilos Marte pesaría uno entonces Marte tenía un centro líquido cuando se formó y tenía un campo magnético a su alrededor pero Marte se solidificó hasta el Cuesco Marte es sólido si hacemos un hoyo en Marte podemos llegar al centro de Marte podemos pasar para el otro lado en cambio en la Tierra el centro es líquido entonces hay corrientes eléctricas que giran alrededor del eje de rotación que generan un campo magnético acá en la Tierra y en Marte también lo hubo pero cuando se solidificó el interior se congeló el campo magnético el campo magnético desapareció y entonces el viento solar que es como el aliento del dragón le fue arrastrando 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 la atmósfera y al arrastrarle la atmósfera cuando ya la presión atmosférica era poca los líquidos de la superficie los ríos los lagos y el océano que debió haber habido en el hemisferio norte en Marte empezaron a irse evaporados al espacio y el viento solar llegó mil millones de años casualiándose a la atmósfera de Marte pero eso le pasó por perder el campo magnético otra pregunta de Anita Morales ¿cuáles serían las consecuencias de ver el sol sin lentes sin los lentes de Eclipse? mira yo les recomiendo que si tienen ustedes una lupa con las cuales a veces en las útiles escolares hay una lupa para mirar un poquitito no sé las hormigas consíganse una hojita de papel enfoquen con una lupa una lupa de 5 centímetros enfoquen el sol en la hojita de papel y en menos de un minuto la hojita de papel va a empezar a quemarse no lo hagan en el campo porque podrían armar un incendio en menos de un minuto uno con una lupa puede quemar una hoja una hoja de un árbol o puede quemar una hoja de papel bueno el ojo tiene detrás del iris el iris es la parte color del ojo tiene un hoyito detrás hay una cosa que es el cristalino que es una pequeña lupa si uno mira el sol el sol el cristalino lo enfoca en la retina y a la retina le va a pasar lo mismo que a la hoja de papel en menos de un minuto se le va a hacer un hoyo a la retina y si se hace un hoyo a la retina no hay repuestos a la retina así que por favor nunca miren el sol directamente Paula Medina pregunta ¿qué es la corona solar? bueno yo la mostraba ahí el sol es una nube de una nube de gas y si lo podemos imaginar como una gran ahí está ahí está la corona es preciosa la corona solar es la atmósfera del sol que es una atmósfera muy 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 distendida y muy interesante cruzada por campo magnético por partículas cargadas y por toda la radiación que el sol emite es digamos es la atmósfera del sol y que tiene si tomamos el radio dos tres radios para afuera es donde está ahora el tamaño de la corona depende de la época de la actividad solar cuando el sol está muy activo está lleno de manchas con espinillas la corona se ve más grande cuando el sol está más tranquilo la corona se ve más chica así que y ahora ahora en estos días en este año el año pasado y el próximo el sol está pasando por un mínimo de actividad solar la corona en este eclipse no va a ser una cuestión majestuosa bueno esa misma que está ahí es una corona preciosa en este eclipse la corona no se va a ver así pero es la atmósfera del sol profesor otra pregunta maduro cuti pregunta ¿por qué si el sol es gaseoso ejerce una fuerza gravitacional tan grande? mira la fuerza gravitacional la ejerce la masa independiente que la masa esté en forma sólida en forma líquida en forma gaseosa en forma de plasma en cualquier estado de la materia la masa determina la intensidad de la gravedad no hay más gravedad entre dos cuerpos que sean rocosos como son Venus y la Tierra que por ejemplo entre Júpiter y Saturno que los dos son gaseosos tanto Júpiter como Saturno son principalmente gaseosos tal vez tengan un cuesco pero la gravedad está dada por la masa y no por el estado en que está la materia mire aquí hay dos hermanas Fernanda y Francisca de 11 años que son de Chile y preguntan ¿por qué los planetas son redondos? mira por una razón muy simple la fuerza de gravedad hace que por ejemplo si uno si uno tiene líquido la mejor demostración es la superficie del océano el océano el agua se mueve muy rápidamente entonces si yo tengo una si yo tuviera una una batea grande y la inclino el agua el agua va a alcanzar lo que se llama una superficie equipotencial no puede haber agua más arriba sin que caiga para el otro lado cuando tenemos un océano como el que tenemos delante acá en Chile el océano pacífico ni más ni menos el más grande bueno adopta la superficie una superficie equipotencial si fuera el planeta no tuviera océano la tensión entre las placas tectónicas harían que las placas se deslizarían si hubiera bueno la cordillera de los Andes que son 7000 metros bueno tiene una base porque si no la cordillera se hundiría de hecho tiene como unos cimientos la cordillera la corteza es más delgada en los en los fondos oceánicos los cuerpos uno un cuerpo celeste de más de 1000 kilómetros tiende a adoptar la forma equipotencial de una esfera si el cuerpo no rota va a ser una esfera perfecta si el cuerpo gira se va a achatar un poquito en los polos si gira muy rápido se va a achatar un poco más profesor aquí tiene otra pregunta Joaquín Osorio de 7 años dice que lo admira mucho y que la pregunta es una de las grandes lengüetadas lengüetadas que salen del sol pueden llegar hasta la tierra mira se pueden esas esas lenguas como de dragón se pueden desconectar y pueden seguir caminando y venir hacia la tierra esos los llaman erupciones coronales masivas eso ahora la tierra es un puntito por allá lejos si nos paramos en el sol miráramos la tierra es un puntito allá en la lejanía la posibilidad de que ese lengüetazo le pegue a la tierra es bastante bajo pero algunas si le han pegado a la tierra y afortunadamente nuestro campo magnético nos defendería en todo lo que le quepa pero hay una pequeña preocupación que los satélites que hemos puesto en órbita alrededor de la tierra los de comunicaciones están a 36.000 kilómetros y que el campo magnético terrestre ya no los protege tanto están como a 6 veces el radio de la tierra entonces en una erupción coronal masiva podríamos tener un evento donde los satélites de comunicaciones empiecen a irse para abajo o la electrónica si no está suficientemente protegida podría fallar si tenemos un riesgo un peligro pero el sol lo están monitorizando hora por otra hora día por día se toman muchas imágenes del sol y cuando una erupción viniera para acá por lo menos podríamos el peligro más grande es que por ejemplo si hay un avión que está aterrizando y se comunica con la tierra con la torre de control pero le perturban las comunicaciones el avión podría quedar a ciega y la torre le podría decir oye no no aterricen y el avión no entenderlo y aterrizar igual entonces pero eso lo sabríamos por lo menos como con unas 18 horas 20 horas de anticipación porque lo veríamos venir no es una cuestión que vaya a aparecer aquí de golpe se demora como 18 horas algunos se demoran más pero 15-18 horas es lo mínimo que se demora en llegar el languetazo que se le soltara la lengua al sol y no llegara para acá mira su cita no Laura de 10 años es de Viña del Mar y pregunta ¿por qué después del eclipse se puso frío? ella fue al eclipse del año pasado a la serena muy buena pregunta mira no es después del eclipse se puso frío cuando estábamos entrando al eclipse porque cuando el sol nos tira calor pero si la luna empieza a taparlo 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 es lo mismo que en un día pasar del sol a la sombra si uno está en un día el solcito está rico pero si uno se va corriendo y le están tapando el sol uno va a empezar a sentir frío a la sombra se siente más frío baja la temperatura como 5-6 grados en el momento en que la sombra está pasando por donde uno está y se levanta viento porque cambia la presión de la atmósfera entonces se levanta viento y baja la temperatura como 5-6 grados pero después de que la luna ya va pasando se recupera la temperatura y el viento desaparece en el eclipse del 14 de diciembre el efecto se va a notar más porque lo que ella vio es que en la serena se empezó a poner frío pero después el sol estaba tan bajo que nunca recuperamos la temperatura el eclipse nos enfrió al sol y ya el sol se puso frío bueno no es que se enfriara el sol no enfriamos nosotros pero no no vimos la recuperación de la temperatura pero eso pasa en todos los eclipses mira una pregunta profesor Valery Laruta que es de Bolivia tiene 13 años dice quiero saber cómo midieron la distancia entre el sol y la tierra ah muy buena pregunta mira hay varias maneras de medirlo hay varias maneras de medirlo lo que se hace hay algunos métodos directos ahora por ejemplo uno en el sistema solar usando la distancia de la tierra al sol que uno lo llama la unidad astronómica de distancia uno puede calcular por ejemplo la órbita de Venus y uno puede saber en unidad astronómica a qué distancia está Venus de nosotros Venus está como a 07 unidades astronómicas de la tierra cuando Venus ahora por ejemplo los madrugadores pueden ver Venus como a las 5 5 y media de la mañana se ve precioso es el lucero del alba ahora con un rayo de radar con una onda de radar uno tira una onda de radar que vaya a Venus y rebote podemos medir en kilómetros la distancia Venus con una precisión de unos pocos metros pero como esa distancia la conocemos en unidad astronómica la conversión a hacerla es muy fácil sale 149 millones 600 mil kilómetros hay muchos otros métodos que se han usado pero ahora el mejor método es ver con un radar la distancia a Venus o la distancia a Marte y convertir ahí las unidades astronómicas a kilómetros otra pregunta jéssica aguilar ella es bueno la que me habla Emilia Poblete Emilia Poblete tiene 7 años vive en la ciudad de Coyhaique y quiere saber por qué la tierra es amigable y otros planetas no muy buena pregunta el sol es una lámpara es una estufa y allá en Coyhaique saben lo que lo importante de tener una buena chimenea una buena estufa que produce mucho calorcito en Mercurio y Venus están como muy cerca de la estufa y casi casi se queman la tierra está justo a la distancia pero ideal para estar de la estufa cuando uno llega en un día con mucho frío se tiene que parar a una cierta distancia de la estufa no más cerca para no quemarse pero no más lejos para calentarse Marte está un poquitito a una distancia grande y está un poquito frío está bastante fresco pero Júpiter que está más allá la temperatura es tan baja que Júpiter está a una temperatura de 150 grados bajo cero entonces a 150 grados bajo cero el agua está sólida no hay posibilidad de tener ninguna forma de vida en Júpiter Saturno Uranio y Neptuno son peor Neptuno está como a 200 grados bajo cero en todos los planetas grandes no hay ninguna posibilidad de que haya vida hay una zona que los astrónomos han llamado la zona de habitabilidad que es la zona en la cual puede estar un planeta y tener características como para ser habitable de los ocho planetas nuestros los únicos dos que están más o menos en la zona de habitabilidad son la Tierra y Marte pero como Marte perdió la atmósfera y por lo tanto perdió los líquidos de su superficie ahora Marte en principio no está habitado no hay plantas no hay pájaros no hay peces no hay nada yo creo que se puede colonizar es un desierto pero por eso es que algunos planetas son habitables y otros no otra pregunta profesor mire Mayna Muñoz ya no debe ser la mamá porque dice hola profesor soy su super fan me llamo Isa y me encantaría me encanta la astronomía tengo 11 años y vengo del colegio Cumbres de Santiago de Chile quiere ser abogada pero igual le gustaría ser astronauta también por lo tanto la pregunta es la siguiente ¿cómo se mide? ¿cuándo va a ser un eclipse? ¿y cómo sabe de qué va a ser? supongo que el solar o lunar eso claro mira eso es muy fácil la órbita de la Tierra alrededor del Sol que se traduce en una órbita aparente del Sol alrededor de la Tierra pero nosotros estamos parados en la Tierra se conoce con una precisión muy muy buena la órbita de la Luna se conoce con una precisión muy muy buena la órbita de la Luna es más complicada porque la Luna gira en torno de la Tierra pero el Sol le introduce un efecto a la órbita de la Luna entonces por bastante tiempo no era tan fácil predecir los eclipses pero ahora que la órbita de la Luna se tiene pero muy bien conocida muy bien calculada uno en un computador puede calcular exactamente los momentos en que la Luna va a estar justo en la dirección del Sol o los momentos en que va a estar justo para el otro lado y hay una tabla hasta el año 3000 hasta el año 3000 que están tabulados todos los eclipses uno podría meterse en esa tabla y buscar eclipses para el año 2200 2500 porque las órbitas están muy 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 bien definidas y este baile sabemos mira lo sabemos de hace años que el 14 de diciembre de este año a las 13 horas con 2 minutos la Luna va a tapar el Sol en la ciudad de Villarrica y yo les aseguro que pueden ir con un cronómetro y no va a fallar ni siquiera en un segundo pues está todo muy bien calculado y con un computador es muy fácil hacerlo cuestión de echar para adelante y después te dice mira todas estas veces encontré que los tres iban a estar alineados el otro detalle que no se lo expliqué es que la órbita de la Luna es un poquito excéntrica es como un pepino a veces la Luna está más lejos y se ve más chica y a veces la Luna está más cerca y se ve más grande cuando la Luna está más chica fíjate que me preguntaban ahí de Coyhaique en Coyhaique tuvimos hace tres años un eclipse anular de Sol que fue precioso yo tuve la suerte de estar allá y ahí la Luna estaba muy lejos y dejó un pequeño anillo del Sol porque la Luna estaba más chica así que uno puede ver si para el eclipse va a ser anular o va a ser total y en qué zona va a ser parcial todos los computadores ahora pueden hacer millones de cálculos por minuto así que eso está muy controlado mire que otra pregunta ¿cuál es la temperatura de la Luna? muy buena pregunta la Luna se demora un mes en dar la vuelta alrededor de la Tierra y cuando va dando la vuelta alrededor de la Tierra si nos fuéramos a la Luna veríamos que el Sol da una vuelta alrededor de la Luna en 30 días por decirlo así el día lunar equivale a 30 días nuestros entonces durante 15 días el Sol le está pegando al suelo y la temperatura llega por arriba a 100 grados y pues durante 15 días están de noche en la oscuridad todo el calor que acumuló la Luna en los primeros días lo pierde y cuando termina la noche la temperatura baja como a 200 grados bajo cero si la Luna entre el día y la noche tiene un rango de casi 300 grados celsius 120 en el día y 180 bajo cero en la noche así que hay un lugar que no es muy agradable Antu de 5 años de New York quiere ser astronauta y es fan del profesor Massa dice ¿por qué en la Luna se ve un conejito? mira eso se supone que alguna catástrofe grande hace mucho tiempo produjo que el interior de la Luna al igual que el interior de la Tierra era semilíquido y brotó magma como salen los volcanes aquí cuando un volcán entra en erupción tira una cuestión así medio viscosa que parece como chocolate pero está en roca derretida que cuando se solidifica la roca tiene otra composición química entonces en todas esas manchas que se le ven ahí al conejito de la Luna son zonas los llaman los mares porque pensaron que eran zonas que tenían agua pero es una palabra equivocada la Luna es tan desértica en los mares como fuera de ella pues son zonas que tienen otra composición química y eso también se ve fíjate yo les mostré varias fotos donde se ven muchos cráteres ¿cómo sabe uno que una superficie de la Luna es más antigua o es más nueva contando el número de cráteres? si uno en una superficie determinada de un cierto tamaño uno cuenta muchos cráteres es porque es una superficie que lleva muchos millones de años ahí pero hay otras partes de la Luna que tienen mucho menos cráteres y que no puede ser porque ahí justo no le pegaron nunca no es porque ahí brotó magma y como una especie de océano de roca rellenó todo la Luna tiene cuatro mil doscientos millones de años a lo mejor hace tres mil millones o dos mil millones fueron brotando esta zona que dejaron esta mancha más oscura ahora de que sea un conejo claro yo le puse una una línea que lo hace pero sin la línea ya cualquiera pueden ver el hombre de la nieve distintos países distintas culturas han visto distintas cosas a mí me gusta mucho esta idea de un conejito en la luna porque es muy simpático y pero la verdad que está un poquito forzado es como ver las manchas antiguamente cuando yo era niño como los que están viendo uno tenía lapiceras con tinta y uno echaba una gota de tinta en un papel y lo doblaba y después uno abría el papel y tenía una mancha de tinta que casi siempre parecía una mariposa claro porque uno doblaba el papel y lo abría entonces quedaba simétrico y uno como que veía pero no es que la mancha de tinta produjera una mariposa era uno el que ve una mariposa en esa mancha de tinta ahí uno puede ver el conejo Susi Rucal pregunta ¿cómo mueren las estrellas? mira esa es una muy buena pregunta en el interior del sol la temperatura es como de 15 millones de grados y hay reacciones nucleares eso significa que de los 92 átomos del sistema periódico de los elementos desde el hidrógeno hasta el uranio los átomos se pueden ir fundiendo y si se funden liberan energía pero llega un momento es como una fogata perdonando la comparación porque el sol no es una fogata pero si uno echa palos a una fogata podrían quemarse y quedar carbón y después uno el carbón lo podría aglutinar y quemarlo de nuevo y sacarle y después podría tener pura ceniza y si de alguna manera uno podría quemar varias veces una cosa pero llega un momento en que ya le sacó toda la energía bueno cuando ya la estrella se queda sin energía la estrella generalmente se achica se achica como que se desinfla el sol se va a desinflar se va a transformar en una pepita que se llama una enana blanca que va a ser cien veces más chico y un millón de veces más denso una tonelada por centímetro cúbico si una cucharadita de té serían cinco toneladas y ahí logra una estabilidad y se va a quedar por mucho tiempo pero ahí ya va a ser una estrella muerta si las estrellas se mueren están entre comillas vivas no es que tengan vida la estrella pero están como vivas están funcionando mientras tengan combustible el sol va a funcionar diez mil millones de años nació hace cuatro mil seiscientos millones le quedan todavía cinco mil cuatrocientos millones va en el estanque combustible va como a la mitad un poquitito más de la mitad pero en cinco mil millones de años más el sol se va a acabar así que ahí los que perduren cinco mil millones de años no son cincuenta años ni cien son cinco mil millones ahora hay que buscarse otra estrella que sea más joven mire catita quiere saber de qué está formado el centro del planeta Marte mira el centro del planeta Marte yo creo que está formado de algo parecido a lo que es el centro de la tierra los dos planetas se deben de haber diferenciado en alguna medida porque cuando se consolidan la roca que formó a estos dos era líquida entonces las rocas más densas se dan para adentro en la tierra el fierro el cobalto y el níquel se hundieron y el silicio y el aluminio flotaron entonces la corteza terrestre tiene más silicio y aluminio que el interior y el interior tiene más hierro cobalto y níquel en Marte debe haber pasado más o menos lo mismo tal vez en forma no tan notoria porque es más chico mire también hay una otra pregunta D'Angelo Villar pregunta quiero preguntarle al profe cómo veían los fenómenos del cielo nuestros pueblos originarios las constelaciones eran las mismas veían lo mismo en la luna eso no muy buena pregunta no no es decir el hombre en la tierra mira es como un poco lo que bueno los niños están recién empezando a aprender uno en la vida va aprendiendo y la civilización en los últimos cinco mil años ha ido aprendiendo cosas ha ido aprendiendo muchas cosas y cuando no sabía nada todos los pueblos primitivos se imaginaron algo en el cielo no tenían idea si el cielo era algo parecido a la tierra o no incluso los filósofos griegos uno de los más grandes de todos Aristóteles decía que la luna y de la luna para arriba todo era de otro material un material celeste una quinta esencia y ahí estaban los dioses y eso bueno después aprendimos que la luna está hecha por piedra igual que la tierra los astronautas trajeron como 300 kilos de piedras lunares y hemos ido aprendiendo muchas cosas entonces todos los pueblos primitivos mira en Alaska o en el norte de Canadá los esquimales veían en la vía láctea el camino de la nieve los egipcios creían que el universo era alargado en la dirección del río Nilo y el Nilo cruzaba por la mitad del universo y que el cielo era como una bóveda era como la casa que tenía un tejado todos los pueblos primitivos han tenido una cosmovisión muy muy simple basada en lo que lo poquito que ellos sabían pero a medida que han ido sabiendo más y sabiendo más bueno fueron cambiando la manera de pensar por eso es muy bonito a mí me encanta la historia de los pueblos antiguos me encanta entender la cosmovisión en el norte veían por ejemplo formas de animales en las zonas oscuras de la vía láctea hay una parte que la llaman que es la yacana que es una llama que se ve dibujada en la vía láctea y que la yacana baja a tomar agua porque le da sed y cuando baja la yacana aparece no sé quién todos se veían cuestiones arriba tal como yo les hablo del conejito de la luna y las constelaciones cada cual unió la estrella la cruz del sur para los europeos que llegaron a estas latitudes vieron cuatro estrellas que formaban según ellos una cruz pero los mapuches veían la pata de un ñandú que es como una avestruz del sur que las cuatro estrellas forman la pizada de un ñandú y alfa y beta centauro que están cerca era como dos como una boleadora la boleadora era un hilo una cuerda con dos piedras en el extremo que la tiraban para enredarle las patas al animal y cazarlo entonces claro los mapuches vieron ahí la pata del ñandú pero los europeos vieron una cruz un símbolo religioso entonces todos los pueblos vieron distintas cosas arriba pero lo importante es que ahora eso es lo importante todos los seres humanos hombres, mujeres niños, niñas sabemos lo que hay allá arriba y si uno se va a hacer el doctorado bueno a cualquier universidad en Chile ahora ya hay como cinco más universidades que ofrecen un doctorado en astronomía uno puede aprender todo lo que se sabe en astronomía y lo que se sabe es universal no es que los chinos mantengan una cosmovisión distinta de los rusos y distinta de los alemanes todos tenemos la misma visión del cielo ahora ¿cómo veían nuestros tátara tátara abuelos del cielo? bueno es muy entretenido pero eso ya no es conocimiento sino que son mitos que lindan con lo religioso casi siempre profesor Karen Román pregunta profesor ¿por qué Plutón dejó de ser un planeta de nuestro sistema solar? muy buena pregunta bueno mi respuesta es que por razones políticas lo echaron porque porque descubrieron dos objetos del porte de Plutón un poquito más allá entonces los descubridores exigieron que los astrónomos del mundo le dieran categoría de planeta a los dos que ellos descubrieron pero la sospecha es que junto con esos dos nuevos había como 100 más que eran parecidos a Plutón entonces si le dábamos la entrada a esos dos más la lista de planetas iba a engrosar a 11 12 13 14 15 iba a seguir creciendo pero se dijo no mire vamos a parar vamos a llevar planetas de Neptuno para acá y de Neptuno para allá van a ser planetas enanos si son grandes grandes son de 2000 kilómetros Plutón Plutón tiene como 2200 kilómetros los otros que habían encontrado Eris Makemake Eumea son de como el mismo tamaño entonces todos esos pasaron a ser planetas enanos para que ustedes los niños no tengan que aprenderse una lista con 184 planetas porque el ligerito íbamos a llegar tal vez a un número muy elevado así que en honor a los niños cortamos los planetas hasta Neptuno porque seguro que en todas las escuelas de todo el mundo les van a enseñar cuáles son los planetas está Mercurio Venus la Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y ahí se acaba Gonzalo Pavés Navas pregunta profesor queremos saber por qué Saturno tiene anillos es una muy buena pregunta yo también quisiera saber pero Saturno tiene un anillo precioso espectacular hasta casi con unos binoculares uno lo ve pero después se dieron cuenta que Urano también tenía un anillo no tan bonito y después dijeron bueno si Saturno y Urano veamos Neptuno también Neptuno tiene un anillo y después dijeron bueno si estos tres tienen anillo que hay con Júpiter Júpiter también tiene un anillo los cuatro grandes Júpiter tiene como ochenta satélites ochenta Saturno no se le va muy en saga setenta y tanto yo ya no estoy a cada rato están descubriendo dos o tres satélites más satélites chiquititos satélites de cinco kilómetros ocho kilómetros así que son piedras volantes y los cuatro tienen un anillo porque Saturno tiene un anillo tan marcado no se sabe el anillo está en una zona donde no puede haber un satélite grande si uno por ejemplo en la luna si uno dijera no estamos a ir lejos traigámosla para acá si la acercáramos a la cuarta parte la fuerza de marea de la tierra haría que la luna se empezaría a transformar como en un pepino imagínense esto es como un cono como un cono que se hace cada vez más inclinado si traemos a la luna más cerca la luna se empezaría a transformar en un pepino y si la acercamos más va a llegar un momento en que la fuerza de marea va a romper la luna y la va a transformar en puros pedacitos eso tiene un nombre técnico que es el límite de Roche o de Roche si uno quiere decirlo así bien en castellano castizo el límite de Roche define hasta donde uno puede tener un satélite el anillo de Saturno está dentro del límite de Roche de Saturno ahora que hace que no se desordene hay unos satélites pastores etc pero a la larga esas piedras van a terminar por caerse a Saturno no está claro que eso tenga la edad del planeta parece que esa peluca de Saturno fuera más joven que Saturno pero no se entiende así que bienvenido al club si quieres ser astrónomo ahí tienes una pega bonita para estudiar el anillo de Saturno por supuesto una pregunta Estefanía Luna pregunta profesor ¿por qué ha disminuido el brillo de Betelgeuse? usted que es experto en supernovas bueno Betelgeuse es una estrella super gigante muy grande un tamaño como de 50 no 500 veces el tamaño del sol y son relativamente irregulares casi todas las estrellas de ese tamaño son como un plato de jaleas que se mueven y que se estiran y que se encogen y que pulsan casi todas las super gigantes rojas son variables bueno Betelgeuse tuvo un proceso de rápida variación pero ahora ya se está recuperando está prácticamente del mismo brillo que ha estado siempre había una alerta porque lo que hizo hace poco el año pasado fue una variación que no se le había visto antes pero por otro lado todas ellas son irregulares y el problema con Betelgeuse y sobre todo con Eta Carina son las dos estrellas que uno está como más pendiente porque si explotaran como supernova podían llegar a ser casi tan brillantes como la luna como la luna llena y podría significar una cantidad de partículas y de radiación ultravioleta en la tierra que pudiera hacernos daño no sería gratis que explotara como supernova o Eta Carina o Betelgeuse pero todas las estrellas grandotas que está a punto de estirar la pata he dicho en buen castellano o en buen chileno pero eso puede ocurrir en dos mil en cinco mil en diez mil años más o a lo mejor en medio millón de años más está cerca del final ya quemó casi todo lo que puede quemar entonces estamos esperando a ver qué es lo que hace pero la vida de las estrellas es muy larga y nunca sabemos el momento en que va a explotar como supernova mire Leonor de nueve años pregunta profesor quiero saber cómo se formó la atmósfera mira muy buena pregunta tampoco es tan cierto pero materiales volátiles la tierra tiene una fuerza un campo gravitatorio suficientemente intenso para retener moléculas que estén en su superficie parece que ya el agua no me no me da basto vamos por una última pregunta y así lo mandamos así pero déjame terminar de contestar esta se cree que cuando las tierras se forman está tan caliente que tiene que haber vapores en torno de la tierra cuando se solidifica caían y caían y caían cometas que son grandes bolas de hielo que se derritieron y dieron origen al mar el mar el agua que hay en la superficie terrestre parece ser el resultado de la caída de miles tal vez millones de cometas y ahí exhalando y exhalando cuestiones se debe haber formado la atmósfera pero algo muy interesante la atmósfera de nuestra tierra es rara porque tiene casi más que nada nitrógeno que es un gas relativamente neutro y con esa atmósfera surgió la vida en la tierra la vida en la tierra no puede haber surgido en la tierra porque no había oxígeno en el aire las plantas del agua las plantas los cochayullos el cochayullo deberíamos tomarlo más en serio bueno todas las algas empezaron a exhalar oxígeno exhalar oxígeno por millones de años y cuando se oxigenó la atmósfera terrestre ahí algunos anfibios aprendieron a respirar fuera del agua con pulmones en vez de con branquia entonces la atmósfera es capital para la evolución de la vida en la tierra y cuando hubo oxígeno empezaron las algas a salirse del agua y llenaron de bosque y de planta la superficie de la tierra ya la última pregunta que estoy al borde del colapso ya última pregunta quedaron muchas sin responder ya bueno después ahí nos ayudarán los astrónomos a responder en redes sociales Amalia Fiorella de 11 años quiere preguntar ¿quién fue la primera persona en el espacio? saludos desde Temuco esa es una muy buena pregunta y tiene una muy fácil respuesta se llamaba Yuri Gagarin un ruso soviético en aquella época que el 12 de abril de 1961 salió de Baikonur en la Unión Soviética ahora Rusia no es Kazajistán creo dio la vuelta por el norte del Asia cruzó el Pacífico en diagonal pasó por debajo de Chile cerca de la de la Antártica subió por el Atlántico y llegó Yuri Gagarin un hombre de 27 años muy bajito medió un metro cincuenta y siete lo eligieron dicen porque era uno de los pocos que había en la cápsula la cápsula era muy chiquitita y él fue el primer ser humano en dar una vuelta alrededor de la tierra para dar una vuelta alrededor de la tierra por si ustedes lo están pensando uno tiene que tener un auto bastante choro porque hay que andar a 28 mil kilómetros por hora si uno lanza una piedra a 28 mil kilómetros por hora la piedra va a ir tan lejos que la tierra se va a ir curvando y la piedra va a seguir cayendo y va a estar cayendo en forma permanente un satélite alrededor de la tierra cae en forma permanente bueno con una nave a gran velocidad y después lo inclinan y se largan y ahí vienen a estar en una órbita entre 100 y 200 kilómetros de altura Gagarin lo hizo dio una vuelta y eso fue todo pero a los pocos meses vino otro más otro ruso y ya ese dio tres vueltas y después vino un norteamericano y dio siete vueltas o diez vueltas y así sucesivamente así que ese el primer hombre en subir al espacio fue Yuri Gagarin y la primera mujer en subir al espacio se llamó Valentina Tereskova que también era una rusa Valentina Tereskova Yuri Gagarin y Valentina Tereskova son el primer hombre y la primera mujer ya vos profesor oye ya sé que tiene que descansar la voz todos lo saben todas las personas que están conectadas así que si queremos seguir teniendo profesor Maza para que nos siga dando clase el profesor tiene que descansar esta ha sido una jornada francamente maratónica en nuestras caras se nota un poco el cansancio han sido dos días sábado desde temprano a las 11 de la mañana partimos con una charla de cómo se formaban las estrellas luego eclipses de sol dos charlas más en la tarde vieron también el profesor Roy vio caricaturas cósmicas luego vino se vino después la galaxia con Jennifer Anguita hoy día cuatro charlas más ¿verdad? y esta es la última la charla final en la mañana tuvo planetas ¿verdad? luego el Big Bang ahora recién nuestro lugar en el universo y ahora el profesor José Maza dictando esta charla final la charla final de esta maratón de charlas de astronomía de la Universidad de Chile el Centro de Astrofísica y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile al final sabremos la cuenta ahí los expertos nos dirán cuántos se conectaron esperamos que muchos miles de chilenos chilenas y también vimos que también muchas personas que están fuera de Chile que se han podido conectar les queremos dar las gracias gracias profesor gracias por este tiempo por tomar un tiempo el día domingo un placer un placer y bueno yo yo hubiera seguido contestando preguntas pero creo que estamos todos un poco cansados y a mí la voz la voz me dura poquito la tengo que cuidar y el primer remedio es que hable menos así que por eso voy a adoptar el el remedio de orden cero que es hablar menos pero bueno un placer bueno y una chica de Bolivia que nos preguntó la verdad que es un disfrute de ver que que uno puede llegar en forma digital a a rincones que uno casi ni los intuye a primera vista así que bueno y felicitaciones muchachos porque esto ha sido muy exitoso yo sé que han trabajado mucho claro yo he estado aquí una hora y media una hora 38 me pone aquí hablando pero ustedes llevan ya bueno dos días trabajando intensamente y un montón de tiempo en preparar esta cosa así que muy bonita manera el conocimiento creo yo que es lo más lindo que tiene el ser humano y celebrar el día del niño celebrando el conocimiento me parece de una manera estupenda porque nos engorda a lo mejor algunos niños hubieran preferido una pizza antes de estar aquí escuchando hablar de pero bueno hay que matizarlo y la astronomía nos hace soñar y soñar es como la medicina más ideal para tener una vida mejor exacto así que bueno gracias a ustedes gracias a todos los que nos siguieron a los que les guste todo esto también pueden seguir viendo el www.cata.cl das.uchile.cl ahí estamos publicando todos los descubrimientos que vienen de nuestros astrónomos y astrónomas y además vienen cursos de astronomía mañana comienza un nuevo curso de astronomía desde hoy que dan cupo un curso que dicta la profesora Teresa Paneke que fue la que dictó el curso de la charla de planetas de día un curso para niños chiquititos de 6 a 8 en la mañana a las 12 del día y en la tarde de 9 a 12 años a las 18 horas todo digital así como se llama seguimos seguros y el conocimiento entra y luego un cartón de la chile va directo a su mail por haber asistido a este curso a todos los niñitos y niñitas adentro y fuera de chile ya a mí también me llaman a tomar 11 así que estén todos bien ya un gusto chao 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 Gracias por ver el video.